Llega a ustedes gracias a... Queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega más de vida y salud en comunidad. Este espacio llega gracias a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos al Dr. Rafael Lugo Castillo, quien es cardiólogo internista. Vamos a hablar sobre diferentes aspectos de la promoción de la salud y la prevención. Tenemos elementos fundamentales para mantenernos en salud y prevenir la principal causa de muerte, que es la causa por razones cardiovasculares. Así que no se muevan, regresamos en breve. Toda vida humana tiene un comienzo y un final, y en el medio está el tiempo. Nuestros cuerpos han sido diseñados maravillosamente, para que tengamos tiempo de vivir, crecer, cumplir nuestros sueños y ser felices. Pero así, como un reloj de arena, es frágil, y en un descuido puede romperse. Así mismo nuestros cuerpos están expuestos a todo tipo de enfermedades. ¿Qué pasa si este reloj se rompe? Nos quedamos sin tiempo. ¿Qué pasa si al romperse, aún quedaba mucha arena por pasar? Hubo una verdadera tragedia, porque había tiempo y pudo evitarse. Para mí, la misión de un médico es ayudar a sus pacientes en la prevención de la salud, para que el reloj de arena no se rompa cuando todavía tiene tiempo. Me llamo Ramón Tallá, soy dominicano y soy médico desde 1981. En esta dirección caminamos, donde el único sitio que había, había una clínica que daba así apartos para la ciudad, el doctor Almanza, donde yo nací. Y esta es la casa donde yo nací el 25 de enero de 1956. Van a nacer dos niños, que el mundo verá mañana. Uno quizás de ilusiones, el otro de tierra y patas. Aquel mamará de un tarro, de un tarro de oro o plata. El otro pesará los senos y hará feliz a su mamá. Mi familia paterna proviene del Líbano. Soy nieto de refugiados que huyeron del Imperio Otomano y se establecieron aquí, en República Dominicana. Trabajaron muy duro y se lavaron un porvenir. Yo también soy migrante, vivo en los Estados Unidos desde 1991. Pero nunca he perdido el vínculo con esta tierra, la tierra que me ayudó a nacer. Para que la vida tenga un propósito verdadero, es importante que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra vocación. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Con qué talentos hemos nacido? ¿En qué somos buenos? A veces no es tan fácil responder a esas preguntas. Muchas veces toma tiempo, escucharse, conocerse. Hay que hacerlo, porque es lo más importante en la vida. Otras veces, el descubrimiento es así. Desde pequeño, supe que quería ser médico. Desde que tuve uso de razón, puedo decir, soñaba con ser médico, con hacer diagnósticos y atender a la gente enferma. Eso lo aprendí de mi padre Ramón, que fue un químico farmacéutico, y de mi tío José, que fue un pediatra. Crecí en un ambiente como este, de medicina, farmacia, fe católica y servicio a los más necesitados. Hipócrates es el padre de la medicina moderna. Seguramente han oído hablar de su famoso juramento hipocrático. Un compromiso que todo médico asume cuando se gradúa de la universidad. Hipócrates fue un verdadero revolucionario. Un hombre que transformó la práctica médica hace casi 2.500 años. Entre sus muchos escritos, enumera algunas de las condiciones que debe reunir un médico. Disposición natural, enseñanza, sitio apropiado, instrucción desde la niñez, amor al trabajo y mucha dedicación. Crecí viendo esta virtud de exponerse en práctica. Vivía en la casa de mis abuelos, donde cualquier paciente podía llegar en cualquier momento, incluso de madrugada. Y mi tío José se despertaba para curarlos. Eran cientos los pacientes que él veía. Y yo siempre estaba con él. Vi a muchos padres llorar por enfermedades de sus hijos. Mi tío los salvaba. Salvaba a tantos niños que yo decía que tenía unas manos milagrosas. Eso fue lo que dio forma a mi vocación. Sentí desde muy pequeño esa necesidad de mitigar el dolor, de hacer que la gente dejara de sufrir y se mejorara. También la experiencia de ver a una prima sufrir y morir de cáncer fue muy importante. Fortaleció mucho más mi deseo de aprender medicina. General Dinero nunca fue primordial. La gente pagaba como podía. Era un trueque. Definitivamente que el Código Hipocrático estaba perfectamente asimilado en casa. Aún así, mi padre me dio el ejemplo de una experiencia empresarial como farmacéutico que luego me serviría muchísimo. Pero mi padre preparaba medicamentos antigripales, antidiarréicos y medicina para quitarle la anemia a los enfermos. Mi padre y mi tío definitivamente marcaron para siempre mi vida. Ellos me mostraron lo que significa llevar la medicina en la sangre, mitigar el dolor. Imagínense que en su barrio vive un doctor o doctora que te ha visto nacer, que te puso las vacunas, que sabe de memoria qué alergias tú tienes o qué condiciones persistentes hay en tu familia. Poco durante años ha atendido a todos, a tus padres, abuelos, hermanos, a la familia completa. Para verlo no tienes que hacer una cita y esperar meses antes de ser atendido. No es un desconocido al que le tienes que contar toda tu vida cada vez que vas a verlo. Un médico de familia es lo que su nombre indica. Alguien cercano a la familia, alguien de nosotros mismos que está cerca, diríamos cerquitica. Un médico que encarna la más pura concepción de la medicina y la forma como se ha ejercido durante siglos. Siempre digo que hoy en día en que valoramos tanto los saberes ancestrales, la comida orgánica, todo lo que es natural y artesanal, es el momento de rescatar la práctica del médico de familia. Para mí, la medicina es una ciencia que toma en cuenta los factores sociales. Desde la práctica médica puede y debe tenerse una perspectiva aguda de los problemas que enfrentamos como sociedad. El barrio de Pueblo Nuevo, en Santiago, era un lugar donde si llovía, el lodo impedía a las personas entrar o salir de sus casas. Y era un desastre, porque había una cuesta muy peligrosa en esa área. Todos los jueves, mi tío iba y atendía gratis a cerca de 50 niños. Parece mentira, pero como no había computadora, como pediatra, era imposible llevar un récord médico, como lo hacemos ahora nosotros. Todo era en la memoria. La historia clínica estaba en su cabeza, en lo que él sabía y recordaba de cada niño. Y si se tenía que internar a algún niño, los padres no tenían que pagar un centavo. El médico es el instrumento creado por Dios para llevar a cabo una misión tan delicada y noble como es paliar el dolor y los sufrimientos de la gente, sin importarle si son ricos o pobres. La sabiduría del médico tiene que ir acompañada de mucha sensibilidad para auscultar hasta el fondo los más recónditos problemas que puedan desatarse en el cuerpo de un ser humano. Desde el origen mismo de la palabra mederí, que significa cuidar, la figura del médico es la de alguien que se muestra dispuesto a lidiar con el mal que sufren los demás. Soy el doctor Ramón Tallar y esta es mi clase maestra, el médico de familia. Queridos hermanos, gracias por mantener la sintonía en Vida y Salud en Comunidad. Como les dijimos, tenemos un invitado especial, quien es Rafael Lugo Castillo, Cardiólogo Internista y es Presidente del Consejo de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme compartir esta información con su distinguida audiencia. Gracias. Este es un programa eminentemente educativo para la comunidad y la primera parte del programa es identificar el ser humano, conocer un poquito del doctor... El doctor Rafael. Lugo Castillo. Queremos conocer quién es Rafael. ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Por qué estudiaste medicina? ¿Si hay alguna influencia que te hizo hacer medicina o te influyó en hacer cardiología? Vamos a empezar por allí. Mi papá era farmacéutico y era una persona, presidente del Colegio de Farmacéuticos del Estado Zulia, que es una zona de Venezuela. Yo nací en Maracaibo, que es la capital de esa provincia. ¿En qué parte de Venezuela está Maracaibo? En la zona occidental, donde está el lago de Maracaibo y donde está la zona petrolera de Venezuela. Perfecto. Donde están los cuartos de... Los recursos. Exactamente. Pero, en el año 82, mi papá tenía una patología que se llama hipertensión resistente, que es un tipo de hipertensión más severa que la hipertensión arterial común. Presión alta. Presión alta y murió de una hemorragia cerebral a los 49 años. ¡Qué joven! Muy joven. Y su cardiólogo se murió a los 9 meses de una hemorragia cerebral también. Hipertenso también. Hipertenso también. Y en ese momento, yo tenía 16 años, y me parecía que algo había que hacer para remediar esa injusticia, porque eso no debía haber ocurrido. ¿Eso te marcó? Yo pensé que podía estudiar cardiología y podía ayudar a que eso se solucionara, salvando papás, mamás, hijos, nietos, lo que se presentara en mi consulta. Tú caes como anillo al dedo para un programa como este. Y además, mirando la prensa, que no importa que sea el 2023 o el 2022 o el 2025, la principal causa de muerte en el mundo sigue siendo las enfermedades calivaculares. Es bueno puntualizar eso porque, como en este momento tenemos tanta información disponible, tienes Google, tienes la televisión, la gente toma información no estructurada. Y no la filtra. Mucha gente piensa que es el cáncer la primera causa de muerte. Desgraciadamente porque la persona que sufre de cáncer, el aspecto exterior se modifica tanto que la gente tiene una idea, no, es que murió de cáncer y eso es más grave que cualquier otra cosa. Pero la mortalidad por cáncer al año es más o menos 9.5 millones de personas y por enfermedad cardiovascular es 18 millones. Al doble. Y lo interesante es que la persona que va a morir de un problema cardiovascular se ve exactamente como nosotros. Normal. Se ve normal. Pero la primera manifestación de enfermedad puede ser la muerte. Fíjense, la semana pasada tuvimos la lamentable noticia de que hubo dos muertes súbitas de personas del medio televisivo que perdieron sus hijos. Jóvenes. Personas jóvenes. Pero que en ambos casos se dijo un poco sin sustento que habían muerto de infarto. Y una muerte súbita es aquella muerte que le ocurre a un ser humano después de iniciar la sintomatología antes de las 24 horas. Eso es una muerte súbita. Generalmente se asume que es una muerte súbita cardiovascular, pero no necesariamente es que la patología involucrada sea un infarto. Puede ser una arritmia, puede ser un aneurisma cerebral roto, hay múltiples causas, pero la única forma de que una persona pueda recibir ayuda es que asista al médico. Si no vas al médico. ¿Y en la familia tuya hay médico? No. Solamente por la parte de salud, tu padre es farmacéutico. Mi papá es farmacéutico que hubiera querido ser médico, pero sabes, por una serie de cosas de la época y de recursos económicos, estudios farmacias. De mis hermanos, nosotros somos cinco, cuatro varones y una hembra. Todos migramos, todos estamos fuera de Venezuela. Tengo un hermano que está en Eslovenia. Wow. Mi hermana está en España y dos de mis hermanos están en los Estados Unidos. Uno en Miami y otro en Houston. Sí. Y yo estoy aquí. ¿Hace qué tiempo, doctor? Soy el único médico. Me vine para la República Dominicana en 2015 porque tuve la suerte de compartir con compañeros dominicanos en el Hospital Militar de Caracas, que tiene un convenio con el Hospital Central de las Fuerzas Armadas de aquí. Y en ese hospital hacían vida otras nacionalidades, pero yo pensé que con la que había más afinidad era de los venezolanos con los dominicanos. Incluso les cuento una anécdota. Frente al Parque Iberoamericano hay una plaza dedicada a Rafael María Varal, que es un prócer de la independencia venezolana. El pedestal dice, la República Dominicana agradecida a Rafael María Varal. Entonces descubrí que Rafael María Varal era de madre dominicana de Santo Domingo, Ana Francisca Pérez. En 1810 ella decidió que su hijo no se iba a morir en la guerra de independencia venezolana porque había mucha mortandad. Y Rafael María creció en Santo Domingo desde su nacimiento porque lo trajeron de pocos meses, en octubre de 1810 hasta 1811. Y descubrí además que Maracaibo no dependía de Caracas sino de Santo Domingo. Es decir que las raíces dominicanas de Maracaibo y Santo Domingo vienen desde hace más de 200 años. Hay muchos vínculos en la medicina, en la música también, en los deportes. Doctor, ¿y qué le llamó la atención de República Dominicana? Yo supe que usted era venezolano cuando leí su biografía, porque usted de verdad que pasa. Bueno, porque ya tengo muchos años aquí, tuve la suerte. Sí, aplatanado, como dicen. Estoy aplatanado, como dicen aquí. Y además tuve la suerte de que en el camino nos encontramos con un ángel, que Dios lo tenga en la gloria, el doctor Douglas Bornigal, un cardiólogo dominicano muy relevante. Compañero mío de promoción. Que fue el que me conoció en un evento del Colegio Americano de Cardiología y yo no tenía trabajo, incluso estaba en una situación muy difícil mientras estábamos sacando el execuator. Y él nos apoyó a mi familia, a mi esposa que también es médico, es anestesiólogo y nos dijo vamos adelante que aquí vamos a salir. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Y su esposa está ejerciendo aquí? Mi esposa es la compañera, es la anestesióloga de la doctora Mari Carmen Morales, que es la viuda del doctor Bornigal. Guau, qué bueno. Vi que usted tiene seis hijos también. Sí. ¿Los seis hijos están acá en la República Dominicana? No, lamentablemente estamos todos regados por el mundo. Uno está en Estados Unidos, cuatro están en España, ya están graduados y trabajando. Y con nosotros está nuestro hijo menor que estudia en el Colegio Amador y se graduó el próximo año de bachillerato. ¿Y cuántos han seguido los pasos a la medicina? Solo uno. Está estudiando en Sevilla, está en este momento en cuarto año de cirugía vascular. Ah, muy bien. Está relacionado al corazón y los vasos. Ese es otro tema. ¿Y cómo ustedes se reúnen o cuántas veces al año? Porque me imagino que cuando partieron, doctor, hubo un duelo. No tienen todavía el nido vacío porque le queda el más pequeño. Pero ¿de qué manera ustedes pueden tener un equilibrio familiar? Bueno. Porque yo me pongo en sus zapatos y pienso en mis hijos así como regados por el mundo. Bueno, creo que en este momento el comentario debe salir de mi grupo familiar. Ayer la organización, la ONU, presentó un informe sobre la tragedia de la migración venezolana. Bueno. Donde en el estudio que ellos hicieron que han migrado 7.5 millones de personas. Wow. Quiere decir que no es algo relacionado únicamente a nosotros, sino que una situación país ha afectado millones de familias que hemos tenido que dejar nuestro lugar natural para tener que empezar de nuevo porque una situación de nuestro país hace que no podamos tener una vida normal en el lugar donde habíamos nacido. Ese tema de la migración en el área de trabajadores de la salud es no solamente aquí en América Latina, sino en el mundo también. Mira lo que estamos viviendo con el asunto de Ucrania. Y la migración se da por diferentes razones. Por mejoría de la calidad de vida, por entrenamiento, pero por razones políticas o por razones también de tipo, ¿no? De que hay que... Requiere mucha valentía, de verdad. Tú empezar de nuevo en otro país. Yo valoro mucho o respeto mucho al inmigrante porque no me imagino viviendo fuera de mi país. O sea, todo lo que tiene que pasar, empezar desde cero, conocer personas nuevas, debe ser un gran desafío. Y de verdad que, gracias a Dios, nuestro país es bastante solidario, es bastante... Y aquí tenemos ejemplos suficientes de, por ejemplo, la migración china, la migración japonesa, la migración española, la migración libanesa. Todas que han contribuido, cada una con sus culturas, al enriquecimiento de nuestro país con su aporte. ¿Qué es lo que más usted extraña de su país? No, porque voy a plantearte un ejemplo con la historia. El doctor Freud, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, o antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, sus alumnos le dijeron, profesor, no se quede aquí porque hay este peligro con este señor Hitler. ¿Por qué usted no se va? Y Freud hizo caso, inicialmente se fue para Inglaterra y posteriormente se fue para los Estados Unidos. Y dejó de jefe a un doctor que es de quien quiero hablar, que se llamaba Víctor Frankel. Oh, por supuesto. Exactamente. El autor de... De la logoterapia. Exacto. El padre de la logoterapia, pero el autor del libro, El Hombre en Busca de Sentido. Pero la breve historia del libro es que ese doctor, que era el jefe de la escuela de Viena, lo llevaron preso los nazis y estuvo seis años en Auschwitz, en el campo de concentración. Y cuando fueron liberados, sus amigos le exigieron al doctor que esa historia que ellos habían vivido, el mundo la tenía que conocer. Y él escribió ese libro. Ese libro yo lo leí cuando recién migré. Que tiene una anécdota, solamente voy a compartir una para que las personas se motiven a leer el libro, donde él tenía que hacer una caminata en la madrugada de 20 kilómetros, de donde quedaban las barracas hasta donde se extraía el material que se usaba para hacer las construcciones. Wow. Comían una sopa, que era más bien como una especie de consomé, que no tenía ninguna proteína, sino más bien era una salada. Y por supuesto, llegaban al sitio, después de caminar 20 kilómetros, y tenían que dar pico y pala para agarrar las rocas y aguantar los golpes, los culatazos de los rifles de los soldados que los estaban cuidando. Entonces el doctor reflexionó que una situación como la que ustedes me plantean, que yo tenía que ser desarraigado del sitio donde vivo, y me expone a una situación limítrofe como la que él estaba viviendo, que le daban con un arma en la cabeza, eso si él no se cuidaba, se podía volver un animal. Y el hombre en busca de sentido se trata de cómo ante una situación de adversidad extrema, yo siempre debo recordar que soy un ser humano y como estamos en un canal católico, soy un hijo de Dios. Y debo estar siempre atento y guardando mi humanidad que es lo más grande que tengo. Así es. Vamos con el permiso suyo, doctor, a hacer una pequeña pausa en este primer segmento y regresamos en breve. ¡Wow, qué! Lugo Castillo, cardiólogo venezolano, internista Domínico venezolano perdón, Domínico venezolano y aplatanado Domínico venezolano, correcto conversando en la primera parte de donde él proviene que lo motivó a estudiar medicina y nos estaba hablando de los aspectos de la migración y el impacto que tienen las personas pero no quiero dejar pasar esa parte del primer segmento en este segundo segmento sin que los pacientes suyos sepan, si usted baila, si no baila cuál es su comida favorita cuál es su bebida favorita qué cosas de República Dominicana, usted es un abanderado bueno mira, tengo que decirte que mi comida favorita dominicana es el arroz con pollo y aguacate el filete verde no puedo decir la otra porque soy cardiólogo no voy a decir eso en la cámara doctor, mire es importante que nuestra comunidad sepa que usted es paciente bariátrico que usted rebajó 150 libros o sea de qué manera pasó el doctor Rafael Lugo ese punto de quiebre cuál fue el punto de quiebre que lo hizo darse cuenta de que estar en sobrepeso no era lo adecuado y más como usted dice yo tengo que hablar desde mi a los 39 años estaba en una reunión y sentí una molestia en la cabeza a los 39 años uno piensa que las enfermedades son de las demás y ahí descubrí que era hipertenso que era diabético en ese momento tenía sobrepeso no había llegado a la obesidad extrema ¿cuántas libras doctor? llegué a pesar 300 en el momento de la cirugía pero era diabético hipertenso con problemas del colesterol y como muchas personas con sobrepeso con dolores en las articulaciones porque tu cuerpo no está diseñado para aguantar ese peso entonces en el momento ya final que por supuesto tomaba nueve medicamentos porque tomaba para la presión para la diabetes para el colesterol para los dolores mi esposa me acusó con mis hijos me dijo que yo venía de un proceso porque se había muerto mi mamá las niñas habían migrado para España a estudiar nos quedamos con mi hijo pequeño y en unas vacaciones que ellas vinieron nos reunimos todos y ella les dijo tu papá se va a morir ustedes van a decir que yo no hice todo y tenemos que hacerle una intervención yo llegué al trabajo y me estaban esperando los seis con mi esposa entonces me dijeron que tenemos que hacer para que te operes para que baje de peso pero entonces yo propuse que venía de Maracaibo donde hay unos hábitos alimenticios muy particulares ligados a la región y que yo necesitaba ayuda y estuve en tratamiento psiquiátrico año y medio para prepararme emocionalmente para poderme operar eso es muy importante claro que tú converses en ese sentido porque no todos los pacientes son candidatos a operarse claro y aprovechando el comentario lo hago a propósito porque mucha gente piensa que la cirugía es la solución y la cirugía solo es un evento puntual para facilitar pero si tú no estás preparado mentalmente ni emocionalmente porque una vez que te operes tienes que hacer ejercicio tienes que controlar las porciones tienes que cuidar el momento de la alimentación si no la cirugía se pierde y estos medicamentos ya usted ya no tomó medicamentos me operé hace nueve años no soy hipertenso no soy diabético no tengo problemas al colesterol pero soy un abanderado del ejercicio hago ejercicio regularmente le mando saludos a todos los clubes de corredores que son mis amigos especialmente a los de Cultura Fit y a toda la gente que hace vida en el Mirador Sur que siempre nos vemos ahí o en el Jardín Botánico aprovechando eso ¿qué cantidad de ejercicio hay que hacer y con qué frecuencia? o sea ¿cuántas veces a la semana? ¿por qué periodo de duración? también en otra cosa así como no todo el mundo califica para la operación no todo el mundo califica para correr correcto no hay que correr ¿qué tú puedes recomendar? lo primero que tenemos que decir es que si usted es sedentario cuando pregunta en la consulta ¿usted qué actividad física practica? no doctor yo soy flojo no me gusta hacer nada ese es un sedentarismo total pero tampoco le pedimos al paciente que sea un atleta de alta competencia ¿qué dicen las guías? que hay que caminar 30 minutos 5 veces a la semana 150 minutos a la semana pero hay personas que pueden decirte no es que 150 minutos es mucho tiempo yo soy una persona muy ocupada bueno puedes hacer 75 pero de alta intensidad o sea corre una hora 10 minutos y cumpliste pero no pasaste la semana sin hacer ninguna actividad física pero la recomendación es 30 minutos 5 veces a la semana no puedes 30 minutos seguidos haces 15 minutos y 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde pero moverte por lo menos 150 minutos pero si es un joven menor de 25 años debe hacer por lo menos 60 minutos 7 veces a la semana quiere decir que los niños y adolescentes que están en la casa con el videojuego y no hacen nada van a tener consecuencias en la vida adulta por una vida sedentaria en la niñez y en la adolescencia esa es una de las razones más para la población para que los niños y adolescentes echen a un lado el asunto de los videojuegos que no solamente afectan la parte calivascular sino también la parte visual que hemos tratado en otros programas y la parte de salud y la salud mental doctor ¿cuáles cambios usted tuvo que hacer luego que se sometió a la cirugía? la verdad es que como tuve un proceso de preparación no fue improvisado no fue que el cirujano me dijo mañana te opero y a las dos semanas estaba operado no fue un proceso donde yo tuve que aprender a comer dejar esa esa actitud de león que devoraba y las cantidades totalmente diferentes claro porque una vez que tú estás operado tu capacidad gástrica es menor pero también existe un eje un sistema nervioso que está relacionando el cerebro con el aparato digestivo que es una cosa que es nueva y recientemente y donde hay una interacción de los neurotransmisores que influye con el tiempo de alimentación y con la cantidad de alimento que consume creo que le llaman el cerebro intestinal ¿no? correcto por eso ves que hay pacientes que son delgados y comen mucho y la gente se maravilla oye pero porque esta persona que come como un león está delgado bueno porque si ves su tiempo él come esa cantidad pero tarda más tiempo que una persona obesa que come la misma cantidad en un tiempo vamos a decir el que es delgado come la misma cantidad en 20 minutos mientras que el obeso se come la misma cantidad en 5 minutos por supuesto si comes tan rápido la saciedad a las pocas horas vuelve a tener hambre entonces come 5 o 6 veces al día y eso es otro patrón que hay que analizar en el paciente que tiene sobrepeso y obesidad en ese reajuste alimentario es importante porque a veces la gente cree que es un asunto económico y hemos tenido otro programa y lo podemos lo vamos a ratificar contigo aquí donde no es un asunto de 200 pesos para el desayuno sino que es lo que debemos comer que desayunas claro que recomendaciones debemos darle a esa población que nos ve que debemos comer cuantas comidas al día debemos hacer y que no debemos comer lo primero es que como hay tanta información la gente oye que si la dieta cetogénica que si la dieta South Beach que si la dieta mediterránea que si la dieta del plátano tú conoces la de la lechosa la dieta de la lechuga la del repollo la de la lechosa no la conozco todo menos lechosa bueno entonces la gente no sabe a qué atener y lo que han demostrado los estudios es que los seres humanos estamos diseñados para tener tres comidas al día desayuno almuerzo y cena y va a haber discusiones de que si tienes que comer tanta proporción hay tres macronutrientes macronutrientes fundamentales los carbohidratos las proteínas y las grasas y la fórmula que funciona es 60 a 65 por ciento de carbohidratos 20 a 25 por ciento de proteínas y 5 a 10 por ciento de grasas y esa es la proporción que tenemos que tener ahora cuál es la lucha los azúcares refinados la azúcar blanca sobre todo las golosinas los ultraprocesados como el salami que es un plato nacional pero que es muy dañino para la salud los refrescos tiene las gaseosas que por cierto hay una iniciativa que recomiendo que inviten a los miembros de dominicana saludable que es una asociación de distintas sociedades médicas del país con la idea de transmitir un mensaje de salud en la alimentación que uno de los pioneros ha sido una asociación que se llama a fondo que preside el doctor Samuel Ramos que es uno de los directivos de la sociedad de cardiología que junto con la alianza latinoamericana para la diabetes han hecho un trabajo de los últimos 14 años en las escuelas dominicanas para que se hagan meriendas saludables para los estudiantes de las instituciones públicas del área de Santiago con unos resultados increíbles con eliminación de gaseosas alimentos con grasas trans golosinas no saludables hot dogs cachup mayonesa pero interesante porque hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones que los padres colocan sobre todo a los menores en la lonchera ellos son los que le colocan lo que se van a comer claro pero muchas veces eso es por educación porque es lo que está disponible en el mercado porque lo que me es económico y más fácil el otro elemento importante en la dieta es que tiene que haber presencia de vegetales y frutas en la alimentación y que tu plato se vea colorido que tengas el verde por ejemplo de la lechuga el amarillo el rojo del pimentón o del tomate el blanco de la cebolla el naranja de la naranja del jugo excelente doctor respecto yo tengo una pregunta respecto a la presión arterial por ejemplo el hecho de que yo tenga antecedentes de presión arterial alta o baja me hace a mi propensa a desarrollar esta enfermedad por ejemplo mis padres si tienes más riesgo pero ahora sabemos que la hipertensión arterial es un problema sumamente complejo en donde hay elementos que tienen que ver con el estilo de vida por ejemplo con la contaminación si tu vives en un lugar donde hay mucho ruido por ejemplo vives al lado de un colmadón donde hay música todos los días o vives en un sitio donde hay mucho tráfico y el ruido de las bocinas te despierta cuando estas durmiendo eso favorece que tengas hipertensión es más bien también mi nivel de estrés el estrés laboral el ambiente tóxico en la casa o en el trabajo puede favorecer a que yo tenga hipertensión pero en todo caso lo relevante es que hay que tomarse la presión para saber cuál es mi nivel lo normal es 120-80 ya por encima de 120-80 es decir 121-81 ya tienes la presión arterial elevada y si la sistólica está por encima de 130 y la diastólica por encima de 90 ya tienes hipertensión estadio 1 y el siguiente nivel que es la hipertensión estadio 2 es la sistólica más de 140 y la diastólica más de 90 importante mencionar que en el 2020 como hay muchas dudas al respecto de cuál es cuál es el nivel ideal para tener la presión arterial los americanos hicieron un estudio que se llama el estudio SPRINT dividieron a los pacientes en dos grupos tratamiento estándar 140-90 y tratamiento intensivo 120-80 y luego de 5 años de seguimiento vieron que el grupo que tenía 120-80 tenía 27% menos muerte cardiovascular infarto o accidente cerebrovascular que los que tenían más alta y eso ocasionó que se cambiara la clasificación que es la que acabo de mencionar vamos a tomar otra pequeña pausa y vamos de nuevo a un receso y no se muevan porque venimos con el tercer segmento con informaciones muy importantes quíteme con el tercer segmento De nuevo con el Dr. Lugo Castillo que nos estaba hablando de cómo una pequeña variación de la presión arterial de 120 a 130 y de 80 a 90 a 5 años en ese estudio muestra un 27% más de mortalidad cardiovascular. Pero como es un programa educativo el nuestro, sería importante ya nos estar definiendo qué es presión elevada, qué es presión alta, pero también mucha gente habla de presión baja, yo sufro de presión baja, mi familia de presión baja, ¿cómo pudiéramos interpretar eso en términos de lo que sería? Bueno, lo primero es que si la presión está por debajo de 120 a 80 es normal y el riesgo cardiovascular se inicia cuando la presión arterial sistólica es mayor de 115 y la diastólica es mayor de 81 en los grandes estudios epidemiológicos que se han hecho. Quiere decir que primero hay que definir si realmente hay tensión baja porque ya ves que puede ser algo que hay que definir y que hay que tomar una medida adecuada. Pero en un país como el nuestro, que tiene unas condiciones climáticas particulares, fíjense por ejemplo ayer la temperatura al lado de la tarde era 34 grados, la sensación térmica era 42 y la humedad era 92%. Entonces, si la persona olvida que el ser humano está constituido por un 70% de agua y no se hidrata, no toma líquido durante el día, ¿qué le puede pasar si la temperatura es 42? Entonces, precisamente una de las precauciones que hay que tener en esta época de calor tan intenso es evitar un golpe de calor, sobre todo en los niños y en los adultos, que se va a presentar como un trastorno de la regulación de la temperatura a nivel del cerebro, donde hay sudoración excesiva o no sudoración, taquicardia, y eso puede ocasionar trastornos del sensorio y en poblaciones susceptibles, como un anciano que esté deshidratado, puede ocasionarle la muerte. En términos de la toma de la presión arterial, ya hay muchas personas que tienen su aparato automático, ¿qué comentarios tú tienes? Que ese es un dispositivo que debe estar en todas las casas de toda la familia. Hay que buscar alguna marca que diga, que nos garantice que el producto que estamos comprando es de calidad, o sea, hay algún sello. Hay muchas marcas, pero la recomendación general es que sea una marca validada por una sociedad de cardiología. ¿Y cada qué tiempo también? La Asociación Americana del Corazón. Bueno, si la presión te la tomas una vez a la semana, ahí está normal, pero yo creo que todo ser humano mayor de 40 años, por lo menos una vez a la semana, debe tomarla y si está alta, debe estar pendiente hasta que la presión se normalice. Buscar la cicla AHA, The American Heart Association. ¿Esa es una? Eso es un sello de calidad. O el ACC, American College of Cardiology. O ACC. O ESC, European Society of Cardiology. O International Hypertension Society, ISH. Todas esas instituciones validan los equipos. O sea, no todos los aparatos electrónicos de tomar la presión sirven. Entonces, yo creo que la recomendación es que el cardiólogo o su médico de cabecera valide que ese aparato se puede usar. Porque hay aparatos que no son de buena calidad y no dan lecturas apropiadas. ¿Cuáles síntomas, doctor, yo puedo identificar o nuestra comunidad puede identificar cuando tiene algún problema de hipertensión elevada, por ejemplo? Bueno, uno de los motivos por los que estoy presente aquí es que el mes de septiembre se celebra el mes del corazón. Y la Sociedad Dominicana de Cardiología lo está celebrando por todo lo alto con una serie de visitas institucionales como las que estamos haciéndole a ustedes para promocionar dos iniciativas que se están llevando a cabo en el mundo para sensibilizar a la población general del riesgo cardiovascular y de la prevención cardiovascular. Las dos iniciativas son los ocho esenciales de la salud, que es la iniciativa de la Asociación Americana del Corazón, que consiste en ocho puntos de salud cardiovascular. Cuatro, que dependen del paciente. ¿Cuáles son? Alimentarme bien, tres comidas al día con las proporciones que les dije. Mantener una actividad física por lo menos 150 minutos a la semana. La guía dice no fumar, pero muchos en la sociedad pensamos que el término correcto es no tener una adicción. Que eso incluye no ser adicto al cigarrillo, al vaper, a la juca, al alcohol, a las drogas, por supuesto, a las drogas mal llamadas recreacionales, a la pornografía, al celular. Cualquier adicción te va a condenar. Y la cuarta es tener una adecuada higiene del sueño. Dormir bien por lo menos entre seis a nueve horas al día. No menos, no más. Y las cuatro, que dependen del paciente, pero que dependen de su interacción con nosotros los médicos, es vigilar el peso, la presión arterial, la glucosa en la sangre y el colesterol y los lípidos en la sangre. Particularmente el colesterol malo, que es el LDL. Mira, normalmente, yo no, nosotros, bueno, no quiero generalizar, pero normalmente no se va recurrentemente al médico a hacerse un chequeo general. Pero usted, como cardiólogo, ¿qué recomienda? Yo, en mi casa, por ejemplo, mi madre sí está en un programa donde va trimestral, o sea, cada tres meses ella va a hacerse ese chequeo general que incluye cardiología, que incluye salud mental y otra serie de análisis. Pero usted, como cardiólogo, ¿qué recomienda? Ok. ¿Cada qué tiempo? Muy interesante. Porque normalmente, doctor, escúchame que lo interrumpa, uno va al médico cuando le duele algo y no debería de ser así. Entonces, eso es lo primero. Nuestros padres, que fueron criados en otra situación, consideraban ir al médico si no tenía algo, mala educación. Voy al médico solo si tengo algo. Me arde cuando orino, tengo tos con moco, así es que voy al médico. Pero esa medicina estaba muy apoyada en la figura del médico de cabecera, que era el que atendía a la familia. Pero la medicina moderna, con el advenimiento de la tecnología y de tantas herramientas que tenemos ahora, el médico es un pilar fundamental, por supuesto, pero también la medicina ahora se denomina paramétrica. Hay cosas que yo no puedo ver con mi examen y tengo que apoyarme en un estudio. Entonces, el punto de partida es por lo menos tú ir una vez con un médico con las capacidades para hacerte un chequeo y decirte que tu salud está bien. Pero ese es en el paciente que no tiene una patología. Pero si ya tú tienes una condición, bien sea tienes hipertensión, obesidad, eres diabético, tu frecuencia tiene que variar. Y pudiera ser una frecuencia razonable, cuatrimestralmente, que serían tres veces al año, que tú estés pendiente de cómo va la cosa. Cómo va el peso, cómo va la presión arterial, cómo está la glucosa, cómo están los lípidos en la sangre y allí evitar muchas cosas. Pero tomo este momento para decir algo importante. La primera causa son las enfermedades cardiovasculares y la segunda causa es el cáncer de mortalidad general. Pero esas enfermedades son prevenibles. Si usted se alimenta bien, usted hace ejercicio y tiene una vida saludable sin adicciones y con un sueño apropiado. Ese es el motivo por el que estamos hablando. Interesante. Ahora, de cada 10 muertes que ocurren, 8 son debidas a estas causas. Y les pongo un ejemplo. En el Reino Unido hicieron un estudio en el 2018, donde pudieron tener acceso a la historia electrónica de una cantidad de pacientes que hacían pechadas, push-ups. Y vieron que los que podían hacer 40 pechadas seguidas versus los que hacían 10 o menos, tuvieron 20% menos enfermedades cardiovasculares y los cánceres más comunes, solo por tener una buena condición física. Y si lo extrapolamos, por ejemplo, a la epidemia de COVID, las personas que morían de COVID, las personas que hacían ejercicio y que murieron, se murió, los que hacían ejercicio, 1.3% de los pacientes. Pero cuando comparabas a los pacientes con COVID que no hacían ejercicio y que eran totalmente sedentarios, la mortalidad se incrementó a 13.2%, más de 10 veces más. Y también es importante, Angie, y el doctor lo va a reforzar, que la gente no espere síntomas para la presión alta. Por eso el doctor lo ha dicho, y hay que recalcarlo y recalcarlo, y no nos vamos a cansar de recalcarlo, que por eso le llaman el asesino silencioso, porque no da síntomas muchas veces. Y conozco casos de gente con antecedentes en la familia de presión alta, que no tienen ningún tipo de chequeo, y que han debutado con un problema de un derrame cerebral, tan temprano como a los 50 años de edad. Y cuando esa persona llega a la emergencia ya con síntomas establecidos, le toman la presión y tiene 200 sobre 120. Entonces, no esperemos que vamos a tener de qué visión borrosa, que un zumbido que me duele la cabeza. Y como dice el doctor Lugo, hay que tomarse la presión arterial. El otro elemento que es bueno que comentemos aquí, porque yo sé que están las personas en la casa pensando en esto, es el estilo de vida que estamos llevando. Lo importantísimo. Por ejemplo, usted va conduciendo por la calle y es una agresividad a flor de piel de todo el mundo. Usted está en su ambiente de trabajo y en vez de tener un ambiente de camaradería con mis compañeros, lo que hay es un ambiente de pugnacidad, que me acompaña a todas partes. Pero además tú estás en el carro despachando. Correcto. Cuando hay un tapón. Por ejemplo, mi esposa dice que yo sufro de ira del conductor. ¿Por qué, doctor? Bueno, porque me pongo nervioso con el tapón. Bueno, pues te dio mi intención todos los días. Que si no hay, que si se fue la luz y no hay semáforo, yo me pongo nervioso. Entra en pánico, doctor. No me pongo, sí, pero tú sabes, imagínate, pasan las guaguas con la gente agarrada. Ay, ay, ay. Ok, entonces, pero ya entrando en lo que quiero decirles es que uno tiene que cuidar sus emociones. Eso es fundamental. Si yo estoy todo el día en mi trabajo, acuérdense, estoy en mi trabajo, pero nadie sabe que yo estoy sintiendo eso. Pero estoy, ahí viene el doctor Marcos que me cae mal, que, ¿ves? Sí, sí. Y después llego a mi casa y entonces como no me pude descargar en el trabajo, pago con mi esposa, pago con mis hijos. Claro. Ese estrés emocional, día tras día, año tras año, me da hipertensión, me daña el hígado, porque tengo una vida donde mis emociones me están envenenando a mí mismo. Creo que es un mensaje fundamental. O sea, nosotros tenemos que aprender a convivir con esas adversidades y hacer un poquito más agradable ese día a día. Y la verdad que los teléfonos móviles a veces nos saltan. Y en vez de uno, por ejemplo, disfrutar de los ambientes en un tapón que hay, de la foresta, ¿no? Los pajarillos y esas cosas. Tomarlos con calma. Estamos revisando los correos y estamos... Así es. Y angustiados. Angustiados totalmente. Entonces, estamos usando un momento que pudiera ser de admiración. ¿Puedo escuchar una buena música, Marco? Pues simple y llanamente estamos despachando desde el móvil, desde el tapón. O como estamos en un canal católico, también puedes aprovechar ese momento para orar. Exacto, para hacer el rosario. Por ejemplo, o si el rosario es más largo, pero a lo mejor puedes rezar la coronilla de la misericordia, que ya yo la tengo medida y dura siete minutos. La mía dura diez. No sé por qué, pero yo también. Porque tiene música. Es posible. En términos del aspecto de la Sociedad Dominicana de Caliología, que a veces la gente no pondera, no valora en su justa dimensión, lo que hacen las diferentes sociedades donde ustedes hagan de ese valioso tiempo para pensar en los demás, para hacer, por ejemplo, estudios de investigación como el EMPREFAR, HASS 17, que demostró que uno de cada tres dominicanos mayor de 18 años es hipertenso. Sí, 34%. Y cuando tú mezclas y buscas los diabéticos, resulta que un 13% es diabético y un 9% es prediabético, o sea que un 20%, dos de cada diez dominicanos es dulce. Y hay dos estudios, el EMPREFAR 1 y el EMPREFAR 2. Y entonces, háblanos un poquito en esta tercera parte de los factores de riesgo, que son los que van a ir sumando puntos para que una persona pueda tener mucho más chance o mucho menos chance de tener un evento cardiovascular. Bueno, hay unos que se llaman factores tradicionales, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, el tabaquismo, pero hay factores nuevos que antes no conocíamos, como por ejemplo la elevación de la LPA chica, que es una molécula lipídica que está determinada genéticamente, es decir, se transmite de manera hereditaria y si las tienes por encima de 30, la aterosclerosis se acelera en presencia de las lipoproteínas aterogénicas LDL e IDL y BLDL. Y para eso hay que tomar una muestra de sangre. Para eso hay que tomar una muestra de sangre y por eso es que les reitero que la medicina moderna es paramétrica. Hay que hacer una serie de determinaciones en sangre que valen la pena por lo menos hacerlas temprano en la vida para saber cuál va a ser mi futuro. ¿Síntomas, doctor, de un infarto? ¿Cómo lo puedo...? Bueno, el... ¿Cómo puedo darme cuenta, doctor, que es posible que sufra un infarto? Si tienes un dolor en el pecho, es decir, para decirle a una persona que está ocurriendo un infarto, nosotros utilizamos un trípode, que es un dolor que es típico coronario, que es en el centro del pecho, generalmente puede irradiarse al brazo izquierdo y está presente en reposo y se acompaña de cambios electrocardiográficos y de elevación de unas enzimas en los exámenes de sangre. Entonces, para diagnosticar un infarto tenemos que tener los tres elementos para confirmar el diagnóstico de infarto miocardio. Tú sabes cuando yo estudiaba... Pero una mujer, por ejemplo, o un diabético pueden presentarse de formas atípicas sin que el dolor sea retroesternal, puede ser en la quijada, o un diabético puede no tener dolor, sino algo que no sabe explicar. Entonces, ante la duda hay que buscar ayuda. Y en la ayuda nosotros vamos a examinar, hacer el electrocardiograma y hacer las determinaciones en sangre para verificar qué es lo que hay que hacer. Cuando nosotros estudiábamos medicina, había un axioma que decía que los estrógenos protegían a las mujeres y que por lo tanto un dolor de pecho en menos de 50 años de edad, eso no era un infarto hasta que se demuestra lo contrario. Sin embargo, ya las estadísticas que ustedes mismos como Sociedad Dominicana de Cardiología y diferentes investigadores, cardiólogos, han demostrado que no, que no es así, que no hay una protección en ese sentido y que la mujer tiende a ser un tipo de cuadro clínico totalmente atípico como el doctor. De una vez lo comprometo. El problema es tan grave que la sociedad tiene un consejo de enfermedad cardiovascular en la mujer. Pueden invitar a la presidenta, que es la doctora Ana Sánchez, que es una experta en el tema de enfermedad cardiovascular en la mujer. Excelente. Y dedicar un programa solamente a eso. Doctor, estamos ya finalizando. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que usted ve en consulta y dónde ofrece consulta usted? Mira, yo estoy en el Centro Gastro Diagnóstico en Gascue y estoy en la Clínica Abreu también, a sus órdenes, y los casos más frecuentes, bueno, son variados. Y las edades. Hipertenso. Y en Venezuela yo soy uno de los fundadores del capítulo de cardiología geriátrica, que también es una especialidad emergente donde las personas mayores requieren un cuidado especial. Pero una pregunta de tecnología, ¿qué por ciento de los pacientes que te llegan ya vienen googleados? Todos. Todos son doctores, todos son colegas. Vienen con el diagnóstico también, doctor. Un mensaje final, doctor Lugo Castillo, a la población. Bueno, que cuiden su salud, que estamos aquí viviendo la oportunidad que el Señor nos dio y tenemos que tratar de hacerlo mejor para nosotros y nuestra familia. ¿Qué es lo más importante? Hay una lucha en el mundo porque el individuo prevalezca sobre la familia y el ser humano es un ser de familia, es un ser de comunidad. Así es. Y no podemos dejar que esas fuerzas oscuras que quieren pretender que mi deseo, mi placer, es lo más importante, vaya por encima de la célula fundamental de la familia creada por Dios, que es la familia, la sagrada familia. Excelente mensaje. Muchas gracias. Yo creo que estamos muy complacidos. Así es. Creo que el doctor abre la oportunidad para un... Para otro programa, sí. ...una segunda parte cuando quiere. Muchas gracias por invitarme. Gracias, doctor, por compartir con nuestra comunidad de Vida y Salud en Comunidad su conocimiento, su experiencia. Y a ustedes, gracias, queridos hermanos, por mantener esa sintonía y nos vemos la próxima semana, lunes a las 8 de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.